dime la familia de youtube hoy estamos en el cuarto episodio de la serie del canal que tanto me está gustando hacer analizó tu vídeo si eres nuevo y no sabes de qué consta esta serie es básicamente vienes a mi servidor de disco el donde hay un canal específicamente para esto tú me envías tu vídeo que esté usando o que estés por hacerte con una breve descripción de para qué exactamente quiere usar esa vida o qué estilo de juego va a estar utilizando con esa vida y yo simplemente te voy a ayudar te voy a dar una consejería verdad te voy a analizar esa vida ve que puede subir ve que puedes bajar que le puede sacar más provecho más ventas y todo eso pero hoy el primer participante estoy en deuda y es y white de que lo he brincado en diferentes episodios pero fue totalmente sin querer no me di cuenta y luego de verificar tienes eso así que mis mil disculpas ok así que vamos a ver el aquí jabrito con la bio de white dead dice juego en pide five y mi posición es alero o en inglés small forward me gusta jugar en los córneres y entre a la canasta ya sea con bandeja o amates puros tengo que decir que apenas llevo cinco meses jugando a 2k y esta es mi segunda vídeo lo digo porque de seguro tiene para es obra y no seas duro conmigo por supuesto que no todos estamos aquí para aprender yo he cometido muchísimo es hora así que vamos a ver la vida aquí ustedes están viendo conmigo mide 6 pies con 6 pulgadas 198 libras y tiene un wingspan envergadura de 6 pies con 6 pulgadas tiene 87 de mata en cajera 88 de bandeja 94 de tiros de 3 puntos y si hay 79 de tiros de media distancia 75 de pase 93 de manejo de manejo de balón 84 de velocidad con el balón defensa interés 68 defensa externo 75 o 35 el físico 82 de velocidad 87 d de aceleración fuerza vertical lo que tiene la resistencia ok vamos a ver aquí nuevamente vamos a ver aquí nuevamente yo estoy viendo ya que te gusta usar los mates y estar en el córner y 10 díganos 88 es 80 de manejo de bandeja en cajera discúlpame 80 de bandejas eso está perfecto entonces tienes 87 más de encajera yo le hubiera puesto 89 para que saquen los mates en contacto por lo menos los más básicos tiene 79 de tiro de media distancia tiro de tres puntos para hacer un alero y estar en el córner tú puedes bajar ese tiro de tres puntos como a 80 82 84 y créeme que es más que suficiente está muy muy cómodo tirar con un tiro de tres puntos bajitos todo el primer consejo si ves que vas a estar en el córner constantemente es que baje el triple como 80 82 84 ese hango de 884 subas el tiro de media distancia por lo menos 84 para que pueda sacar buenas bases de tiro lo que es el de ben shepherd que es el mejor del juego y entonces se te ponen sobre el punto para ponértelos en mate en cajera 89 porque porque en 89 sacan los mates en contacto los pros que son básicamente los más básicos y velocidad con el balón le puedes bajar un puntito porque en 83 sacas el estilo dribbling de pro es uno muy bueno y vas a sacar el speed booster también igualmente manejo de balón lo puedes bajar a 92 pero si vas a estar en un córner estoy confundido porque si vas a tener un córner porque tienes mucho manejo de balón pero igualmente el manejo de balón lo puedes bajar a 92 y como quieras sacar buenas animaciones y ese puntito te sobra para ponértelo pudiera ser 88 aceleración pudiera ser estábil no está mala está bastante bien unos pequeños ajustes yo le voy a dar un 7.5 de 10 le voy a dar un 8.18 de 18 de 18 de 18 está muy bien porque tienes defensa tiene estiro finalización de organización así que 8 de 18 de 10 vamos a pasar aquí con entiendo que es ahora si no me equivoco ok si hoy tú dice hola esto el man te dejo la bill aquí para que la alani analices en las comparaciones aparecen pablo banchero y kevin duran la utilicé para jugar con randoms porque por eso hace un poco de todo y aunque parece que la organización es bastante baja en verdad con las animaciones que tengo se ve muy rápido y útil espero que te guste vamos a ver la de ahora tú por aquí 167 más de más de encajera ya yo porque esto es un 610 210 libras envergadura 611 es común pívota la pívota pues fíjate a esto yo le bajaría el tiro de media distancia 84 porque está muy cómodo diciendo que 90 es mucho el tiro de tres puntos está perfecto ahí lo puedes bajar de 82 sacas buenas e insignia el pase está perfecto el manejo de balón 75 lo pudieran bajar un poco si es que va a jugar de pívot y si no igualmente lo debes bajar un poco porque es un 610 y un 610 es muy lento así que a manejar de balón yo lo bajaría como yo lo va a bajar completo realmente está también a 99 20 de 75 de fuerza de fuerza 75 tarea falta más fuerza porque si vas a jugar de a la pívot es que si vas a jugar con hand om's yo tú le bajaría el mate en cajera a 86 la bandeja está ahí bien el tiro cercano debe subirlo como 77 está bien sinceramente está un poquito complicada porque a la organización la versión con el balón y el manejo de balón yo lo bajaría bastante iba a jugar de pívot porque es que me dijiste que vas a ver con hand om's pero no qué posición exactamente así es que no sé para qué la vas a utilizar soy estoy bien confundido aquí nada si va a jugar con hand om's yo le bajaría el mate un poquito 80 82 84 está muy bien el tibre me a distancia 24 le pondría un poquito más de defensa porque con hand om's la defensa hace mucha falta el manejo del balón y en la base es con el balón la baja completa se lo pondría en defensa y un poquito más de fuerza para que puedas coger un poquito más de eje bote igualmente tenés que subir los eje bote está bien yo le voy a dar un 4 un 4 de 10 un 5 de 10 porque es que si es para jugar con hand om's está bien complicada está bien complicada vamos a seguir aquí con frankenstein dice por aquí saludos storm and gaming ni hay 10 frankenstein y juego en ps5 mayormente utilizo este ir para jugar 5 para 5 debido pero debido a la velocidad que tiene me va muy bien jugando el 3 para 3 el pide está en 99 actualmente así que probablemente no le haga cambios pero me gusta hacer tu opinión gracias y bendiciones amén amén bendiciones igual vamos a ver por aquí es un 7 pie 231 libras 776 de ok vamos a ver aquí el bloque eje bote defensivo está perfecto siento que le falta un poquito más de ofensivo pero está bien el manejo del balón es que yo sí bien yo sí bien pero que los pivots no deberán tener velocidad con el balón ni manejo del balón pero 3 para 3 que 79 de tiro de 3 puntos está muy bien realmente yo creo que ese es el punto perfecto para un pivot y el tiro de media distancia yo le bajaré ese puntito no sé que te dan 85 exactamente pero yo sé que en 84 te va a dar muy buenas bases de tiro y entiendo que te va a dar también midi madilla o mago de media distancia en oro así que yo le bajé ese puntito el tiro está perfecto el pase está perfecto el driving donk yo le subiría realmente le subiré un dos puntos más para que saques los mates en contacto más básico el control en el poste si lo utilizan mucho porque está bien el standing donk 81 está muy bien defensa interior 77 esta vista bastante balanceada para gol 5 para 5 y para eso son mis ajustes ese punto de tiro de distancia se lo bajaría se lo pondría en driving donk pero es que no te va a dar para ponerte en 89 puedes bajarte el manejo del balón y la velocidad con el balón completo y de lo ponen un poquito en juego pudiera ser estabil yo le voy a dar un 6 de 10 porque siento que los pivots no deberían tener el manejo del vano ni de velocidad el balón y eso lo pondrían en defensa de perímetro para que ayudes al log defensor y eso así que la familia si te interesa participar en esta serie humildemente te invito que la envíes por mi servidor de disco allí va a estar disponible hay unas instrucciones muy específicas que necesito que la sigan si quieren participar y nada familia los veo en el siguiente vídeo voy y